hola amigos los saludos desde la bella ciudad de santa marta recomendándoles que no se pierdan los próximos vídeos del viejo cami aprenda a viajar a santa marta y altairona con un presupuesto moderado hola qué tal amigos mi nombre es cristian camilo marín o el viejo camis y usted ya me tiene más confianza y el día de hoy estoy mejor acompañado no puede ser con mi esposa maria alejandra chavarría y estamos transmitiendo en este momento desde el aeropuerto el dorado pues nos vamos rumbo a la ciudad de santa marta a pasar unos días por fin alejados de la ciudad importante para entrar acá descarguen la aplicación de corona app y lleven sus síntomas ingresen sus síntomas y descarguen la aplicación de el dorado eso no nos lo pidieron bueno no no lo pidieron será que ahorita no lo van a pedir entonces mientras tanto tengan en cuenta el distanciamiento social tienen que tener esto todo el tiempo puesto les van a tomar temperatura y les van a tomar a pedir que utilicen gel antibacterial y ya por ahí terminamos la entrada y ahorita vamos hacia las salas de abordaje que quedan hacia allá bueno nada raro acá solamente presentan los pases de abordar y la cédula de ambos pasajeros o de usted o de los que vayan a ir y entramos por acá no sé dónde es ok no quise aburrirlos con los temas de la espera pero uno tiene que llegar dos horas antes así que prácticamente esto fue lo que hicimos durante todo ese tiempo y comer y comer les cuento cuando nos subamos y llegamos al otro lado les voy a contar una cosa y es que para ganarle algo de dinero las aerolíneas ahora están vendiendo las sillas por separado para que alejandra y yo tuviéramos que sentarnos juntos tendríamos que haber pagado un excedente y no lo pagamos no 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 lo pagamos así que ella ver como dos filas adelante que yo yo voy a ingresar primero porque ojo a esto la persona que está en la puerta de abordaje está llamando de atrás hacia adelante desde la silla 32 hacia el frente 32 31 30 29 así alejandra está en la 26 yo estoy en la 22 efe me tocó una ventana y alejandra le tocó un pasillo como te sientes con eso yo quiero cambiar la ventana no se puede porque está mi nombre y está con mi cédula bueno entonces para los que vayan a viajar en pareja tengan en cuenta esto tienen que pagar un excedente para que puedan viajar juntos nosotros la verdad decidimos ahorrarnos esa plata y gastárnosla ya pues es una boda que consiste que pudiera alejandra no mía ok como les venía contando alejandra va a entrar después que yo yo ya estoy dirigiendo me hacía la parte interior del avión solamente que pues antes que alejandra así que voy a ser pendiente de cuál es su silla y ya hay que mantener todo el tiempo el tapabocas puesto y mantener la distancia con las demás personas dicen que dos metros no la distancia así que bueno eso lo que vamos a hacer pero no perderme aquí allá y que alejandra diga su silla rápido 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 esperemos que que no me la demoren mucho brilla la quiero acá pero el porro del excedente amigos háganlo bueno amigos algo bien importante que hasta ahora no les había contado es que viajamos por viva air lo que antes era como vive colombia viaja por ella o una cosa así y lo hicimos a través de aviatur no me acuerdo por donde buscamos los tiquetes simplemente creo que entramos en internet y buscamos como vuelos santa marta y creo que ellos salen de primeras no sé en los tiquetes por los dos ida y vuelta salieron en 483 mil 470 pesos colombianos hagan ustedes la conversión a dólares si quieren yo no lo voy a hacer porque me da pereza pero la idea principal de nosotros era viajar en avión porque vamos a disfrutar más tiempo sin embargo si queríamos averiguar si era cierto que salía más barato viajar en avión y si amigos sale más barato viajando en avión nos ahorramos un promedio de 100 mil y 130 mil pesos que nos salía más caro viajar en bus así que pues si te sale más barato viajar en un avión y te vas a demorar una hora y cinco minutos y no bueno una hora y media y no 18 horas pues a volarse dijo en este momento ya sobrepasamos las nubes y vamos a quien sabe cuántos miles de tiendas que tal estuvo el despegue la estoy cogiendo colores otra vez a partir de ahora lo que queda es disfrutar el viaje porque faltan una hora y cinco minutos bueno desde el momento del despegue ya va a faltar como 50 milenios por ahí ok la verdad nos da gran cosa este aunque es un avión nuevo las situaciones súper normales no es incómoda la verdad es un 3 milenios no sé en el aire pero un poquito más cómodo así y acababa de grabar pero no grabó el momento justo en el que aterrizamos y aquí pasa algo muy extraño no sé si en esos países pasa pero acá siempre aplauden vamos a ver si hoy aplaudan las historias y 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 luego logramos, llegamos que sí que no, yo estaba como aburrido, quiero una cerveza una cerveza, una cerveza ya y quiero ver el mar ya, porque lo veo muy poquito ahorita en el avión ya, ya siento el calor, el cambio de climas salimos con 17 grados de Bogotá, llegamos con 30 grados la vamos a empezar fantástico esta semana oficialmente llegamos, no es la que yo he pensado, pero está muy bien entonces me he puesto en otra, pero esa otra no me gustó, me gusta más esta bueno, entonces primero hostal, primer tipo de alojamiento hostal este es el centro, tenemos la playa a tres cuadras, según lo que me dijo el muchacho no es una gran playa, pero es playa, está de mantenimiento y al lado queda otra que se llama la playa de los cocos o algo así, así que bueno, habrá que investigar ahora más tarde mientras tanto estamos descansando, por fin llegamos, cogimos un bus del aeropuerto acá que nos costó 4 mil pesos incluyéndonos a los dos, realmente se demoró, ¿cuánto del camino? ¿20 minutos? bueno, media hora, exagerando, aquí tenemos esta habitación, es consistente de una cama matrimonial tenemos abanico, un baño, porque además la que teníamos no tenía baño, así se tenía baño y una sala aquí aparte alguien dejó una bolsa, supongo que parece el mercado, y un fantasma que abre la puerta cada vez que se le da la gana un parchero, y ya y para el tema del baño, entonces tenemos acá espejo gigante lavabo vinodoro decorado y ducha una ducha sin cortina no se necesita nada más ahí está el sifón y ya entonces como les contaba, la habitación de nosotros es ahí y tenemos un tercer piso a ver, les muestro que hay en el tercer piso, porque Alejandra ya está en ese tercer piso el hostal, porque es un hostel se llama La Bella Samaria y puedo decir, sin temor a equivocarme, que tiene un gran fotógrafo casi no hay nadie, o sea estamos Alejandra y yo, no hay nadie más esperen esta es la piscina esta es la piscina caben como cuatro personas pero bueno, algo salió y la brisa está increíble nos quisieron meter en una habitación en la que no había ventanas muy chiquito, metido como entre un hueco la verdad no la recomiendo luego nos cambiaron a otra pero es una noche para ir a Altairona otra noche y luego ver si es el plan ir al rodadero a otro lugar también sencillo, pero espero que mejor con piscina con desayunos este no tiene los desayunos incluidos la noche costó 48 mil pesos entonces pues sí les voy a dejar las imágenes de por qué decidimos quedarnos acá porque cuando yo lo vi me enamoré y dije eso es prácticamente en Cuba son estas y hoy ya nos dijeron que esa habitación hermosa que sale de primera es la principal pues vale 100 mil pesos y pues Booking debería mirar muy bien esas cosas ok tenemos una panorámica una panorámica del tercer piso o cuarto de toda Santa Marta del centro de Santa Marta no sé si me están escuchando por el viento del centro de Santa Marta que pues para efectos prácticos de quedarnos una noche fue perfecto una sola noche no hay líos mañana nos vamos directamente al Tairona y esperar dormir en una hamaca mucho mejor que aquí las habitaciones no son feas pero no son lo que yo esperaba y no voy a decir mentiras no voy a mentir por nadie entonces simplemente voy a decir lo que yo creo no es lo que me vendieron por internet por Booking entonces pues simplemente digo lo que yo creo no no está mal eso estaba diciendo no está mal está muy relajado está muy tranquilo para hacer en el centro y para una sola noche una sola noche para arrancar mañana para el Tairona es más cerca del Tairona que del rodadero entonces es más cerca irnos para el Tairona así que si no le veo ningún problema lo recomiendo por la ubicación y nada más porque está a escasos pasos a unas cuantas cuadras del mercado de Santa Marta que es de donde va a salir el bus hacia el Tairona así que por ese lado si lo recomiendo por ubicación pero que me mate amigos no, no me mate entonces como les venía contando la habitación costó 48 pero hicimos un upgrade a una habitación que tiene baño propio no compartido y costó 12 mil pesos más la cerveza algo muy importante cuesta 3 mil 500 pesos está perfecto creo que no necesitan nada más y mañana al Tairona Alejandra está en desacuerdo conmigo y dice que si le gusta mucho pues está muy chévere este lugarcito aquí está chévere aquí arriba del bar si me gustó si pues no tenemos el más cerca hasta como unos 3 cuadros pero no importa mañana vamos a tener playa todo el día pues vamos a ir también y después arrancamos para el rodadero vamos a tener playa todo el tiempo vamos a llegar a buscar hotel porque obviamente es última semana de temporada tanto nos toca ir a yo quería salir de Bogotá con todo reservado pero Alejandra prefiere aventura Alejandra prefiere aventura y no quiso reservar nada ella prefiere salir a encontrar y buscar pues todavía no tenemos hijos entonces aprovechemos bueno este va a ser mi consejo no se fíen por las fotos bueno si no es que sea lo máximo pero no está mal es un hotel para mochileros realmente es un hotel porque si hay una chilena argentina la chica que está abajo argentina la chica que entiende es chilena es verdad chilena entonces pues no me parece más está en el centro de la ciudad que es como el centro de Bogotá pero con calor si lo único diferente es el calor los vallenatos cada media cuadra prepárense para que les pidan monedas y que les pidan que les compren cosas de comer igual que en Bogotá creo que acá la cosa está más grave pero bueno algo así lo que pasa es que el ayurote no salía no le gusta salir está todo un viejito eso no va a quedar en el video te iba a quedar en el video yo voy a editar este video como no sé yo no lo voy a editar yo mañana les vamos a presentar bien la fachada y les vamos a presentar bien el hotel con luz porque llegamos ya de noche entonces creo que es mejor presentarlo mañana tiene su encanto la verdad es que tiene su encanto bueno esa fue la habitación en la que nosotros nos hospedamos anoche ya dieron las fotos así que y bueno saben que no es exactamente igual pero tiene todo el estilo ahora vamos a ir a desayunar acá les muestro como esto es como el segundo piso es el segundo piso tiene aquí como una salita esta parte está bien bonita y estamos exactamente en el puro centro y ya ahora vamos hacia la parte de arriba vamos a ver vamos a ver y 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 si este video les gusto no olviden dejar un like es gratis y a mi me sirve un montón también recuerden que pueden suscribirse a este canal dandere mmm al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darle a esa campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video no olviden tampoco seguirme acá en mi instagram esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana si por si se lo preguntan ya no estoy en Santa Marta estoy en mi estudio así que voy a utilizar una pantalla verde con un fondo de una de las imágenes que tomamos allá porque como la estaba pasando también se me olvidó despedirme y saludar estos videos asi que bueno recuerden que este es tan solo el primero de 3 o 4 videos que vamos a hacer de como ir a Santa Marta y como viajar a Altairona y como pasarla bien con un presupuesto moderado asi que no se pierdan los videos que vienen y no siendo mas por el video de hoy me despido no sin antes recordarles que los quiero bye asi suena UNIMAGDALENA RADIO ya soy fan de UNIMAGDALENA RADIO